Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar una deliciosa receta que se llama fettuccine alfredo con pollo es muy fácil de hacer y hoy se las voy a preparar en mi olla de presión aquí tengo la lista de los ingredientes tengo dos libras de pechuga de pollo que yo ya la he condimentado le he puesto sal de ajo y esta también tiene perejil le he puesto también media cucharadita de cebolla en polvo media cucharadita de pimienta negra este de aquí el ajo que ya viene con sal es al gusto y aquí también vamos a necesitar una taza de queso parmesano también vamos a necesitar perejil más o menos como unas dos cucharadas estas son hojuelas de perejil pero también pueden ocupar el perejil fresco y bueno aquí para esta receta se necesita una crema de leche pero aquí en eeuu es muy cara y me imagino que en nuestros países también debe ser muy cara entonces yo voy a hacer una crema de leche o heavy cream casera para eso vamos a necesitar una taza y media de leche entera dos cucharadas de harina para todo propósito y vamos a necesitar una taza del queso parmesano que les había dicho anteriormente y también vamos a necesitar un cuarto de libra de mantequilla esta es una libra le vamos a cortar más o menos por aquí aquí mismo está explicando el cuarto de libras o lo que sería igual cuatro onzas de mantequilla vamos a necesitar también aceite de olivo aproximadamente dos cucharadas y también por supuesto vamos a necesitar la pasta que se llama fettuccine es una pasta un poco gordita pero si no la encuentran pueden usar también espaguetis y bueno espero que no me esté olvidando ningún ingrediente pero al transcurso de la receta les voy a ir repitiendo lo que necesitamos y bueno vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta y bueno aquí lo primero que vamos a hacer es conectar a la olla y le presionamos este botón que quiere decir pollo o carne está escrito chicken and meat y tiene dibujado un pollo lo prendemos y nuestra olla empieza a calentar le vamos a poner como dos cucharadas de aceite de olivo le dejamos que caliente un poquito y le vamos a poner el pollo y así vamos a empezar a dorar el pollo por los dos lados pueden ocupar algo para sostener a la olla porque siempre da vueltas porque esta otra ollita se mete en la olla siempre está dando como vueltas lo vamos a estar dorando por aproximadamente unos tres minutos ya que nuestro pollo esté doradito vamos a empezar a hacer la crema de leche le ponemos la leche la leche es entera y era una taza y media de leche le vamos a dejar que se caliente un poquito y le vamos a poner la harina la harina lo vamos a mezclar bien en la leche para que no se hagan grumos y ahora le vamos a poner el cuarto de libra de mantequilla no ocupen margarina porque no les va a saber igual vamos a esperar también que se caliente la mantequilla para que se disuelva y también le voy a poner una media cucharadita de ajo en pasta le pongo cancelar por unos minutitos para que no se me siga calentando la crema y después no hay ningún problema le podemos volver a prender pero no quiero que se me queme la salsa alfredo y ahora le voy a poner el queso parmesano una taza y lo vamos a revolver bien y como pueden ver ya la crema está espesa solo le tenemos que mezclar bien junto con el queso parmesano ahora le vamos a poner la pasta que es el fettuccine y yo lo voy a cortar por la mitad como les dije ahora le pueden presionar el cancelar o simplemente le desconectan a la olla para que no se nos queme la salsa y ahora le vamos a agregar la pasta fettuccine yo le puse solamente 12 onzas que sería tres cuartas partes de la caja y también le vamos a agregar el agua y le he puesto tres tazas de agua lo vamos a revolver un poquito así nada más le ponemos una cucharadita de sal dos cucharadas de perejil ups también puede ser perejil fresco y tapamos y tapamos nuestra olla la tapamos nos aseguramos que esté bien cerrada y nos aseguramos que la válvula esté flecha con flecha con el círculo con el punto en la mitad para que empiece a hacer presión y para cocinar esta pasta le vamos a aplastar el botón que dice sopa o estofado por 10 minutos esperamos que agarre presión y va a empezar a contar los 10 minutos esta receta que les estoy preparando es para un aproximado de 4 personas y bueno regresamos en 10 minutos ya ha transcurrido los 10 minutos y le estoy sacando todo el vapor a la olla nos aseguramos bien de eso siempre uso una cuchara para sacarle y tocar la válvula y no tocar con mis manos y bueno ahora le abrimos a nuestra olla con mucho cuidado y le vemos como salió esta deliciosa pasta como pueden ver ha salido deliciosa solo le tenemos que revolver con mucho cuidado aquí tiene un poquito de líquido pero no se preocupen por eso porque esta pasta por la crema siempre tiende a espesar y bueno y si no espesa como ustedes quieren le pueden echar queso parmesano y va a quedar delicioso a mi no me gusta que salga la pasta muy seca entonces esto sería para mi perfecto y bueno solamente una recomendación en cuanto terminen de hacer la pasta servirla inmediatamente porque tiende a espesar aquí también debajo del video les voy a dejar las recetas de la ensalada y el pan de ajo para acompañar esta deliciosa pasta y bueno así quedó este delicioso fettuccine alfredo con pollo espero que se animen a hacerlo y nos vemos pronto buen provecho gracias 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 gracias